Vente, vente Vente, papi, vente Vente con abuelita, vente Vente Toma Andando, andando Papá Dios te va ayudando, dale Ay, qué lindo, mamá Ay, cómo llora, nena, cómo llora, cómo llora Cómo llora Cómo llora Dime cómo llora, dime Vente, vente, vente contigo, vente Vente Vente, vente 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 Ay, si ya leen a caminar, ya, ir, ir Así más fácil, así más fácil Mira Tira un beso, tira un beso Ay, qué rico Cómo llora, nena, cómo llora Cómo llora Cómo llora, nena Cómo llora Adiós Adiós Anelys Dile adiós a ti, ove, dile adiós Adiós, adiós, bye Dile adiós Bye 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 Lo Bye i